Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Géminis, en esta semana te dicen los ángeles lo siguiente. Vamos a barajear un poquito las cartas, el tarot de los ángeles. Y te dicen lo siguiente. Ha llegado el momento de que te apegues a la naturaleza. Trata de buscar un lugar boscoso, un lugar en donde puedas encontrar algún árbol frondoso. Que te llame la atención para que puedas relajarte, meditar, abrazar este maravilloso árbol. Darle las gracias por todo lo que el universo te ha dado. El árbol manifiesta o es un símbolo poderoso para que tú puedas encontrar esa estabilidad energética. Así que es muy importante que te apegues a la naturaleza. Si tienes mascotas en tu casa, trátalas de la mejor manera que puedas. Darles la atención necesaria. Y relájate, sal a respirar aire fresco. Date un tiempo para ti, para que empieces a estar nuevamente en armonía contigo mismo y con la naturaleza a lo largo de esta semana. Ok, vamos a ver ahora en el tarot. Te dice este maravilloso universo que en tu prosperidad, esta semana es de mucho éxito, de prosperidad económica principalmente en tu negocio. En tu negocio vienen cosas, vienen cambios. Estás tomando nuevamente el control de tu negocio. Estás tomando las riendas que se habían salido de control. Obviamente tus empleados están haciendo grilla, están haciendo guerra. Porque no les conviene que tú estés ahí. No les conviene que tú estés vigilando. Estés constantemente en el negocio. Porque cuando tú no estabas, ellos hacían fiesta. Y esto es muy normal. Cuando el ratón se va, el gato se va, los ratones salen. Entonces, ahora que empiezas a retomar nuevamente tu negocio, empiezas a retomar la administración, a dirigir a tus empleados, a tus trabajadores. Trata de hacerlo con una conciencia de que todo es para bien. No llegas a mover a la gente del lugar. No llegas a correr a tus empleados. No, hazles saber que todo es por algo y por un beneficio. Tanto de tu negocio, como para ellos, como empleados. Y viene un dinero ahí que habías estado esperando. Y te van a decir, sí, aquí está el dinero. Te ha costado mucho trabajo obtener este ingreso extra. Pero vas a ver cómo a lo largo de la semana estará llegando a tus manos. En tu trabajo, en tu empresa, en donde tú trabajas, Hay mucho conflicto laboral porque vienen algunos días importantes, algunos temas que se deben de tratar. Tú no te preocupes. Tú mantente firme. Mantente con esa inteligencia que siempre te ha caracterizado. No hagas caso a los oídos, a las palabras de los demás. Mantén tus oídos cerrados y únicamente déjate guiar por las personas que realmente sabes que te pueden ayudar a que tengas un crecimiento o un desempeño laboral. Así que mucho ojo ahí en cuanto a prestarle atención a alguna persona. Vas a tener algún aumento. Vas a tener un dinero inesperado. En el amor, te dice el universo que tengas mucho cuidado. Estás manejando una energía muy intensa con esta nueva persona a la que el universo te está dando la oportunidad de conocer. Ten cuidado de cómo te conduces porque, mira, apenas se están conociendo. Apenas el universo los acaba de juntar y tú estás muy intenso. Tratas de ser la persona que a lo mejor sabes que no tuvo en su vida. La tratas de defender de todo. Eso al principio a él o a ella le agradaba mucho, le gustaba mucho. Y te veía como una persona muy protectora y se sentía muy cómodo o cómoda a tu lado. Pero ahora le está cayendo de peso porque la tratas como un muñequito, como una muñequita de porcelana y eso no le gusta mucho. Lo que a este ser humano que el universo te está dando la oportunidad de conocer le agrada es la plática, es la confianza emocional, la convivencia física. El que estén como a la par en cuestiones de tiempo. Es muy sencilla esta persona que el universo te está dando la oportunidad de conocer. Así que no bloquees las energías, deja que las cosas vayan fluyendo de la mejor manera. Bájale a esa intensidad emocional que tú tienes. Es como tu juguetito nuevo. Entonces ha llegado el momento de que empieces a bajar un poquito esa intensidad para que esto pueda funcionar. Aquí viene que puede llegar a funcionar de una mejor manera. Puede ser algo muy importante en tu vida. Así que solamente depende de cómo te conduzcas a lo largo de esta semana. En tu matrimonio, te dice el universo por medio del tarot, ha llegado el momento de hacer una alianza. Ha llegado el momento de hablar, de platicar. Si todavía estás a tiempo y todavía crees que tu matrimonio se puede recuperar, que tu unión de pareja puede llegar a hacer lo que era antes, trabaja en eso. Yo no te digo que luches, porque luchar es cansado y es ir en contra de las guías espirituales. Simple y sencillamente trabaja en lo que puedas trabajar. Pide perdón. Conoce a la persona con la que estás. Acuérdate de por qué tomaste la decisión de unir tu vida a él o a ella. ¿Cuál era la meta que ustedes querían lograr estando juntos? Y si todavía se puede rescatar tu relación, adelante, trabaja en ello. Y si ya no hay nada que rescatar, te dice el universo, llega a acuerdos importantes, llega al diálogo y que todo termine para bien de ambas partes. ¿Ok? Llegar a ese sufrimiento a tu vida. Pero hoy estás corriendo, estás alejándote de Cupido lo más rápido posible y te dice el universo, ten calma, ten paciencia. Ocupa este periodo de soltería para renovarte física, mental y espiritualmente. Y vas a ver cómo en el momento indicado el universo te va a poner a una persona para que tú puedas seguir desempeñando o puedas seguir entregando esas cuestiones amorosas que tú das cuando estás en una relación. Así que no te preocupes, deja que los días pasen mejor. Y mejor empieza a ocuparte en tu persona en todos los aspectos físico, mental y emocional. En la guía nos dice el universo que debes de tener mucho cuidado con las personas que quieren dominar tu vida. Debes de tener mucho cuidado con esas personas que te están sugiriendo, 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 pero que tú ves que en sus vidas no hay ningún cambio. Son personas que se quieren proyectar a través de lo que saben que tú puedes lograr. Y obviamente, ¿cuál va a ser su único beneficio? Pues el que puedas a lo mejor invitarles a algún lugar o el que puedan ver sus vidas proyectadas en ti. Ten mucho cuidado con este tipo de mujeres que están alrededor de ti tratando de persuadirte en tomar decisiones equivocadas, que están alrededor de ti ofreciéndote emociones o situaciones que no son lo más conveniente por el momento en tu vida y que lo único que quieren, te repito, es verse proyectados o proyectadas en tu vida. ¿Ok? Vamos ahora con el mensaje de los cuatro acuerdos de la vida. Te dice lo siguiente. No tomes nada personalmente. A veces cuando las personas hablan o tú crees que están hablando de ti, realmente no es contigo. Así que no tomes nada personalmente. Si alguien llega y tú saludas y no te responden, no lo tomes personal. Quizá esa persona viene de malas o tuvo un mal día, una mañana y no es que se esté desquitando contigo. Simple y sencillamente no lo tomes de una manera personal. Ámate y respétate. Ese es el mensaje para esta semana de los cuatro acuerdos en tu vida, querido Tauro. Ámate y respétate de la mejor manera. Te dice a más grandes rasgos. Nunca eres responsable de las acciones de los demás. Solo eres responsable de ti mismo. Si alguien no te trata con amor y respeto, que se aleje de ti es un regalo. Podrá dolerte de momento, pero tu corazón finalmente sanará. Yo creo que esto va más en la cuestión del matrimonio, en la cuestión de las personas que te quieren manipular. Así que deja que se vayan. Deja que se vayan, ámate y respétate. ¿Ok? En tu suerte, tu número de éxito y de prosperidad es el número 5. Tu color para esta semana es el morado en cualquiera de sus tonalidades y tu día de éxito y prosperidad es el martes. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que comentes, compartas y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.